Productor de Mi Fortuna Esa Marte habla de quién podría reemplazar a Carmelita Salinas. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Me habla Gustavo, su sobrino, me habló en la madrugada. Quien fuera el encargado de la producción del nuevo melodrama de Televisa, para el cual se encuentra trabajando la querida actriz, rompe el silencio en torno a la situación que se vive luego de que la también diputada fuera hospitalizada de emergencia a causa de un derrame cerebral. Para darme la noticia de que Carmelita estaba mal, que era un derrame cerebral. Y ya que el productor sigue muy de cerca el estado de salud de Salinas, se le cuestionó qué es lo que sabe al respecto. Sé que estaba en trapa intensiva. Nicandro quiso resaltar que tanto él como la producción se encuentran tristes por lo sucedido. Pues tristes, ¿verdad? Estamos tristes, preocupados. Tras la situación, el interrogante es quién podría ocupar el lugar de Salinas dentro de la nueva telenovela, por lo que Díaz comentó. No he querido pensar en un plan B. Para el productor, el respeto a la trayectoria y a la amistad que mantiene con Salinas es muy importante, por lo cual no pretende ahora buscar a alguien. Porque yo quiero estudiar la liga lo más que se pueda para esperarla, por respeto a ella, a su trayectoria y a la amistad que nos une. Eso sí, acentuó que de ser necesario ya lo verá en su debido tiempo. Y no he querido pensar en eso. Si fuese necesario, pues ya se verá, pero por ahora quisiera esperarla. Resaltando la preocupación que existe dentro del elenco de Mi Fortuna es a Marte. Están preocupados, están orando por ella. Tenemos un chat donde nos hemos manifestado y pues a la expectativa, ¿no? Vaya que las muestras de amor hacia Salinas superan las que otros artistas han reflejado, incluso para El Charro de Buen Titán o la misma Silvia Pinal. El Charro de Buen Titán o la misma Silvia Pinal. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV.